¿Cómo le estás pasando? Obtura, prescindido. Obtura, prescindido. Obtura, prescindido. Señores, antes de que Saray nos diga una cosa, porque Saray va a presentar la música. Yo les quiero contar una cosa. A ver si ustedes me escuchan. Yo sé que todo el público de mañana está ansioso por saber qué es lo que yo le voy a decir. Hace alrededor de 30 minutos, estábamos aquí en el estudio haciendo la lectura. Este programa sale en vivo todas las noches, ustedes ya eso lo saben. Hoy estaba invitado el señor Paquito, ¿cómo es la cosa? De Rivera. Ustedes ya saben que yo lo conozco muy bien, por eso que me sé el nombre completamente. Paquito de Rivera está invitado esta noche al programa. Él vino aquí y se presentó. Y dijo que era muy tarde para él y que era muy difícil para él presentarse en el programa este. Lo que yo considero una falta. No con nosotros, porque nosotros aquí nos arreglamos, sino con ustedes. ¿Por qué es eso? Porque en este programa han estado jazzistas famosísimos como JP Torres y el arpista, el señor Roberto Pereira. Y Oscar de León también. Oscar de León, que no es jazzista, pero es buenísimo. Álvaro Torres ha estado aquí. ¿Ustedes pueden creer que nos ha cancelado 20 minutos antes de salir al aire? No importa, porque esta noche también hay música. Y música buena porque él se había rehusado a tocar. Y que usted me dice que, ¿cómo es? Que Paquito de Rivera, ¿qué? Que en Cuba lo único que hacía era cantar el bacalao con pan. ¿Qué es eso? Espérate un momentito, que le tengo que contar a Lancelot. Un momentito, por favor no se vaya. Lancelot, eso es lo que me han contado. ¿Qué? Que dice que Paquito de Rivera, que no nos preocupamos porque él lo único que hacía en Cuba era cantar el bacalao con pan. Chico, porque eso era lo único que Fidel le daba. ¿Para comer? Oye, pero por lo menos lo comió el bacalao, hay algunos que ni pueden eso. Entonces cuando a él se le... Pero yo tengo que seguir leyendo este libro más adelante. Señores, me estoy cultivando aquí con la historia de Paquito y el bacalao. ¿Qué cosa más buena? ¿Qué cosa más buena? Aquí nosotros tenemos todos los libros que hacen falta para divertirse. Y si ustedes no se ríen, entonces nos reímos aquí. Bueno, si llegaste hasta aquí, aprovecha, suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales.